Desde ese momento ya planteamos una nueva ley del profesorado, los nuevos de él, una nueva ley educativa. Desde ese momento planteamos que la profesión docente es una profesión no solamente heroica, sino también una profesión que requiere ser reconocida de acuerdo con la resolución de la UNESCO de 1966, 5 de octubre, Día Mundial de los Mares. Todo eso estaba en nuestro cerebro, en nuestra lucha. Y Horacio Ceballos fue quizás el que mejor reflejaba esa corriente de pensamiento, esa corriente de lucha, y por eso se le recuerda. Un dirigente que no dio todo lo que pudo dar, porque la vida se le escapó. Se le escapó muy pronto. Después vino otro hito importante del sujeto, la conquista de su reconocimiento como sindicato. 1984. Una huelga que nos reconoció, que nos hizo reconocer como sindicato y por lo tanto el derecho que tenemos y que teníamos y que tenemos de representar a los maestros ante los poderes públicos, ante los gobiernos, para reclamar legalmente como reclaman todos los sindicatos en el mundo. El derecho de administrar la derrama magisterial quebrada en aquel momento. No tenía ni oficina, ni teléfono, ni nada. Tenía una oficina en un cuartito alquilado. Decidimos reflotarla. Y ahí está la derrama. Todas las cooperativas, empresas sociales y hasta bancos quebraron en la década del 80. Quebraron. Quebró Santa Elisa la cooperativa más grande del Perú. Quebró. Quebró la cooperativa de los militares y policías que hasta ahora siguen llevando. La derrama de las cenizas se levantó y se convirtió en la empresa colectiva más importante del Perú. Que no quebró. Que no quebró. Porque los dirigió y los dirigen el sindicato. Y porque los que van allá no se van a beneficiar. Se van a trabajar vigilados por el sindicato con una orientación clasista que no es solamente de lucha sino también de resguardo de los intereses de los trabajadores. Es el clasismo. El clasismo no solamente es luchar en la calle sino también resguardar el derecho colectivo el derecho de las multitudes del pueblo. Por eso clasismo quiere decir conciencia revolucionaria. Es el clasismo. No es el aprovechamiento personal de ningún cargo por más elevado que sea. por eso no quebró la grama y no creo que quiebre nunca salvo que venga el diluvio. Porque el SUTE con todos los problemas que hoy tiene y que los ha tenido es un sindicato que le pertenece a la historia de la lucha de los trabajadores. No le pertenece a ningún leguleiro ni a ningún periodista bien pagado como Rosa María Palazzo o como la Mónica Delta o como ese cachupín del periodista del periodismo Aldo Mariate no les pertenece a ellos ni a ningún gobierno de turno mucho menos a los ladrones de los colegios emblemáticos. El sindicato es de los maestros y por eso me han permitido ese hito del reconocimiento es importante y los que hoy han desatado una hueriquilla por ahí decían en aquel momento ¿para qué queremos reconocimiento? no querían el reconocimiento eran ultra revolucionarios y hoy están pidiendo que el gobierno les escuche es decir están pidiendo su reconocimiento como con madre como no sé qué cosa más pero en aquel momento decían ¿para qué queremos reconocimiento? Así como después cuando nos enfrentamos a Fujimori que es un tercer hito en el sindicato decían también ¿para qué queremos ley del profesorado si la ley no se come? el tercer hito del sindicato es la lucha contra el neoliberalismo Fujimori el sindicato hizo una resistencia los 10 años pocos quieren reconocer eso yo veo ahora políticos que cuando nosotros estábamos en las calles contra Fujimori eran unos pequeños parlanchines visorios y hoy sacan la garra y dicen yo he luchado contra el Fujimori nunca he luchado cuando nosotros sacábamos las firmas para evitar la reelección del 95 cuando sacaron la firma para evitar la venta de Petro Perú 1992 93 los que hoy gritan como demócratas entre comillas no morían un dedo se morían de miedo mientras nosotros tomábamos palacio escalando los muros ellos estaban tranquilitos en su casa no morían este es el surte racista y combativo este es el surte racista y combativo este es el surte racista y combativo ¡Gracias por ver el video!